La iglesia de Joel Austin, Lakewood Church, es una mega iglesia de Houston, Texas. Gente que creo que son 2,3 millones de asistencia al año y un presupuesto de streaming de 26 millones de dólares. Joel Austin es el hijo de John Austin, su padre, que fue el fundador de la iglesia y empezó un movimiento llamado Palabra de Fe. Es una iglesia no convencional. En el sentido de que es una iglesia que, lejos de hacer énfasis en las enseñanzas ortodoxas, clásicas, del cristianismo bíblico, pues es una iglesia que hace más énfasis en la autorrealización, el cumplimiento de tus sueños, la prosperidad, la bendición de Dios. En fin, es una iglesia que se caracteriza por un mensaje optimista, positivo y motivador. Más que otros énfasis que encontramos en la misma Biblia o en iglesias que son más coherentes con el mensaje de la Biblia. Obviamente me estoy posicionando a favor de lo que es la enseñanza cristiana clásica. El motivo de este audio ya no es tanto hablar de si me gusta o no me gusta el A-Buchach o lo que pienso sobre lo que se enseña ahí. Es una iglesia con mucho éxito, con mucha influencia. Es una mega iglesia que tiene un auditorio colosal, escenario increíble, un juego de luces espectacular, pantallas, una música en directo con músicos profesionales. Y es una iglesia que reúne dos congregaciones, una congregación de habla inglesa y otra congregación de habla en español. Bueno, hace creo que fue una semana, durante el culto de la congregación hispana, pues las noticias dijeron que una mujer entró armada con un arma larga, un fusil AR-15, acompañada de su hijo de cinco años, la mujer comenzó a abrir fuego, a expir un líquido, una sustancia, y también dijo que iba a detonar bombas. Dos policías que estaban fuera de servicio, pero que colaboraban o colaboran con lo que es la iglesia, pues mataron a la agresora, y el niño quedó herido en el tiroteo. Es un caso quizá anecdótico, ha habido casos de tiroteos en iglesias, siempre me acuerdo de una iglesia, de una congregación negra, que entró un tipo, un tipo blanco, y se dedicó a matar a la gente que había ahí. Un tipo de ideas racistas, estaban teniendo una reunión de oración, y el chico llegó armado con armas largas, armas de guerra, y se puso a matar a todo lo que pudo. Obviamente, una iglesia es un lugar pacífico, donde es fácil cometer un crimen. Además, es un lugar que reúne a mucha gente, normalmente esa gente está indefensa. Esto es Estados Unidos, curiosamente, bueno, ahí sí hay gente armada, algunas de estas megaiglesias tienen servicios de seguridad, y hay gente que lleva armas de fuego en Estados Unidos, en este caso eran dos policías fuera de servicio. Más adelante ha salido algo que obviamente se ha querido ocultar, por eliminar cualquier tinte homófobo, o mejor dicho, transfobo, como se dice ahora, porque la mujer es un hombre transexual, que pertenece a este colectivo, y que entró motivado por el odio. Porque este señor, pues pensaba que en esa iglesia se predicaba odio, y fue allí. A ver, esta persona, el agresor, por lo visto tenía antecedentes de problemas mentales. ¿Es solo disculpa? No. Pues yo sí quiero hacerme una reflexión sobre este tema, que me parece un tema bastante lamentable. Es muy peligroso jugar con el odio de la gente. Es muy peligroso a la hora de hablar, en un sentido o en otro, porque tampoco el mundo cristiano está libre de ese discurso que señala al otro como mi enemigo, como ultra peligroso. Hay una fina frontera entre acosar ese peligro y pasar a la acción. Quizá la fina frontera es atribuirle una intención maligna y ese discurso barato donde llamas a enardecer a la gente. Las redes sociales no han hecho nada por fomentar un discurso moderado. Obviamente, las iglesias cristianas conservadoras o más apegadas al mensaje bíblico tienen una idea clara de lo que es una familia, de lo que son los roles de un hombre y de una mujer y que el sexo y el género son los mismos. Para algunos colectivos, decir eso es un discurso de odio, propio de gente peligrosa, fanática, gente que no debe de tener voz ni voto en esta sociedad, que no deben de tener libertad de expresión ni derecho de conciencia. Este tipo de discurso, si lo oye alguien normal, puede decir pues bien, es verdad, porque esta gente no tiene derecho ya no solo a decirlo, a creerlo, pero seguro que hay mucha gente perturbada o sin escrúpulos morales o fanatizada que decide poner fin a la peligrosa situación de gente que piensa que la familia clásica es la familia a la que debemos esperar y entonces tomar armas contra gente que piensa diferente de ti. Este mundo ha cambiado muchísimo. Un país como Estados Unidos ha pasado de ser una sociedad donde los domingos todo el mundo iba a la iglesia, una sociedad muy protestante, los negros iban a iglesias de negros, los blancos a iglesias de blancos, otros iban a otros sitios, pero al fin y al cabo digamos, era una sociedad que mantenía o al menos formalmente mantenía unos valores cristianos. Eso ha cambiado y han entrado otras ideologías. Ha entrado el radicalismo, la fanatización por Internet y esto ha dado lugar a cosas tan desagradables como las que pasó en el Facebook que podía haber acabado realmente mal porque una persona armada con un AR-15 y munición suficiente, si estos policías fuera de servicio no hubieran estado ahí, esta mujer hubiera matado a niños, ancianos, en fin, la típica asistencia de un domingo en la iglesia y en este caso de una mega iglesia. He visto las imágenes y aunque había muchas butacapacías porque el aforo de esa iglesia es espectacular, es una cosa enorme, pero había mucha gente ahí. Había mucha gente ahí. ¿Estamos listos para convivir? La otra pregunta que yo me hago ¿es una buena idea tener sociedades donde coexisten gente de muy diferentes ideologías? Pues yo creo que sí, yo creo que es posible la convivencia. Pero lo que no es posible es que desde el ámbito político se tome partido. Se tome partido al grupo A, B o C. Lo que no es posible es que desde el ámbito político se tolere cierto fanatismo y se oculten ciertas cosas porque en esta sociedad tan sectarizada y tan radicalizada dependiendo quién cometa la agresión se va a ocultar tanto la nacionalidad como la religión como la ideología del asesino del agresor pero solo si es de un lado es decir y ya sabéis lo que estoy diciendo pero no lo voy a decir porque hoy en día es muy peligroso decir cualquier cosa ya que nuestros derechos de expresión están bastante limitados pero si el asesino el agresor el violador el este es de cierta religión de cierta raza o de cierta ideología dependiendo de su posición se hará público o no se ocultará su raza ideología o religión o se hará pública para señalarlo y eso es sectarismo eso es peligroso más que peligroso es muy peligroso y eso es lo que tenemos que combatir si estamos a favor de una sociedad plural que lo estamos a favor de una moderación que lo estamos y a favor de la convivencia que lo estamos pero lo que no podemos es jugar a ganar votos agitando las aguas de un lado del espectro ideológico vidas en red es un universo de literatura tecnología ciencia ficción y pensamiento crítico la realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines prepárate para cuestionar todo lo que sabes los medios sin importados tanto que la verdad es un universo y lo que no tenemos es un universo нения